Este tequila y su carrera Tú no estés más deprimido Yo tengo la solución Unas copas y unos amigos Y un poquito de rock and roll Fuego en tus caderas Cuando todo vaya mal Fuego en tus caderas Alante y atrás Alante y atrás Tú crees que yo no te quiero O que no me quiero casar Tú sabes que no conmigo No te quiero para bailar Fuego en tus caderas Cuando todo vaya mal Fuego en tus caderas Alante y atrás Alante y atrás Alante y atrás No te pongas triste cariño Sabes que tú eres mi amor Vamos a reírnos del mundo Como cada diablo Oh Tensiste la luz Cuando todo vaya mal Tensiste la luz Alante y atrás, alante y atrás Cuando todo vaya mal Cuando todo vaya mal Alante y atrás, alante y atrás ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡El ZX de goma!